Anduve mirando al pueblo buscándome Y fluyes como mi sangre de chamamé Estrena tu pie desnudo sobre mi piel Un río de primaveras, ternura y miel A orillas de tu sonrisa yo soy feliz No quiero partir de nuevo Ñanga Piri Ñanga Piri, silvestre luz en la arena Y vio rubor el verde gris en la niñe Mi resplandor, mi atardecer, mi tarabuí Y el cielo aquí de tu mirar Ñanga Piri Ñanga Piri, silvestre luz en la arena La luna se ardió en el río Ñanga Piri Y vuela a lo más profundo de tu vivir Allí donde todo aroma va mi canción A darle a tu entraña un beso Ñanga Piri A orillas de tu sonrisa allí es un país de pájaros Ñanga Piri, silvestre luz en la arena Y vio rubor el verde gris en la niñe Mi resplandor, mi atardecer, mi tarabuí Y el cielo aquí de tu mirar Ñanga Piri Ñanga Piri ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!